La vamos a recibir con un fuerte aplauso, está con nosotros Sol Pereira en este Mano a Mano de Martes. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Un placer enorme charlar con vos. Bueno, Sol para los que no saben es nacida en la provincia de Mendoza o me equivoco. Uno la googlea, pone en Wikipedia y dice lugar de nacimiento punto Godoy Cruz. Sí. Qué loco. Pero bueno, la música y la vida te han llevado a vivir en diferentes lugares, a recorrer todo México con tus canciones y para nosotros es un placer como mendocinos poder tenerte aquí en nuestro programa. Bueno Sol, comenzando un 2021 con todo, con nuevas canciones, con fechas, después de lo que fue un 2020 para el olvido, podríamos decir. Sí, muy bravo. Complicadísimo. La verdad que, bueno, dentro de lo complicado de la pandemia debo decir que saqué un disco en el 2020 y eso me pone muy feliz. Muy positivo. Encontré la manera de, bueno, de seguir y de, con lo mío y de a la vez conectar con la gente que para mí es como importantísimo. Y este 2021 sí comenzó con shows, con canciones nuevas, con lanzamientos, colaboraciones y así sigue por el momento con todos los cuidados, por supuesto, para poder llevar a cabo estas acciones como son los shows, pero y viendo ahí pasito a paso, porque se sabe que se da un pasito adelante y por momentos hay que volver a guardarse y hay que tener paciencia. Sí, hay todavía una gran incertidumbre, pero bueno, por el momento aprovechando estos espacios que de a poquito han ido abriendo y quiero saber cómo fue el reencuentro con tu público, y con el hecho de subir a tocar al escenario con la banda en vivo y poder disfrutarlo así con la gente cara a cara, que era algo que hace rato no podías vivir. Muy emocionante. Imagínate. Lo que trajo la pandemia es que en realidad uno me hizo tomar como valor y dimensión de esas cosas que en un momento al venir haciéndolas todo el tiempo uno cree que es como, bueno, como que naturaliza todo eso y por ahí en esta vuelta después de un año sin poder hacerlo, era como la primera vez que me subí a un escenario, ¿no? Claro. Siempre me ha emocionado subirme a un escenario, pero había un plus de darle como un valor todavía mayor a esto, en general, con todo en la vida, ¿no? Salir afuera, conectar con otra gente, como que todo cobró otra dimensión, como que sentí, yo siento que nosotros pensamos como que lo tenemos todo fácil y regalado y ahora con esto fue como, hay que cuidar y disfrutar y valorar todo. Totalmente, y en definitiva no hay con qué darle, ¿no? Al cariño, a la presencia del público. Vos tuviste la oportunidad de hacer presentaciones vía streaming, de hecho tu canción Existo la presentaste con este gran recital, con esta propuesta online. ¿Y cómo fue estar desde ese lado? Y bueno, el streaming para mí era la única manera que encontramos en esa época las músicas de seguir en contacto, así que para mí fue emocionante poder hacer ese show, lo trabajamos muchísimo, hicimos un equipo muy grande de personas, tanto desde la técnica, digo, muy grande. O sea, encontrarte con 20 personas ya era una barbaridad, ¿no? Claro. O sea, como atrás de cámara en un espacio gigante que parecíamos hormiguitas, pero eso, de construir con otra persona cerca, sí que fue muy emocionante poder lograrlo. Y presentar Existo, que fue el disco que saqué el año pasado. Bueno, sin duda es una gran herramienta esto de las redes sociales, del streaming. Vimos también que estuviste haciendo muchos vivos a través de tu Instagram, también para permanecer en contacto con tu público y eso está genial. Pero algo de lo que tenemos que hablar también, que ha tenido muchísimo éxito recientemente, es esta colaboración, esta reversión, podríamos decir, de un tema tuyo que ya conocíamos, que era Nadie te preguntó, pero que ahora incorporó a los Caligaris. Suena por todos lados. Bueno, eso pasó algo muy loco con esa canción, porque se viralizó y si bien, digo, uno siempre quiere que le vaya bien a las canciones, pero no te das, o sea, no pensás que va a pasar algo así por ahí con alguna. A mí me sorprendió. Claro. Y me encantó. Y a la hora de hacer la reversión, porque la gente me la venía pidiendo desde el 2014, era, bueno, esto da para hacerlo con alguien más. Y cuando pensé quiénes podían ser esa otra persona, esa otra parte, me ocurrió a los Caligaris porque los adoro. Porque son súper divertidos además, y van de 10 con este tema. Sí, y venimos como hace mucho tiempo haciendo nuestras carreras, nos conocemos desde hace como 20 años, así que me parecía que estaba buena la dupla ahí. Totalmente. Más que una dupla porque ellos son un montón. Son un montón, claro. No, pero literal que esta canción podríamos decir que es un himno a la rebeldía. Se puede aplicar en los momentos más impensados de la vida, ¿no? Es una canción para dedicar o no, nadie te preguntó. Sí, porque hay mucha gente, digamos, que siempre opina, está lleno de gente opinóloga. De opinólogos, claro. De los demás, ¿no? Porque te dicen comentarios que vos por ahí no le pediste, ¿viste? Sí, 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 e incluso eso, ¿no? Como hay mucho dogma, estamos como muy acostumbrados a que las cosas tienen que ser de una u otra forma. Entonces siempre hay alguien dispuesto a leccionar a la otra persona. Y me parece que en ese sentido por eso les pegó tan fuerte a los adolescentes y al niño. Porque en realidad es como, me parece que están como más puros en ese sentido y permiten menos esa opinión. O no, por ahí también son muy vulnerables ante el bullying, ante la opinión del otro. Y también me han escrito muchas personas diciéndome que les resultó un arma de defensa ante el bullying, ¿no? Y yo decía, guau, qué bueno. Lo mejor que me podían decir, ¿no? Que con una canción puedan armarse ahí. Excelente. Y Sol, ¿qué se viene ahora? Sé que tenés algunas fechas en abril muy copadas. Sí, está el Festival Buena Vibra, que acaba de cambiar sus fechas porque, bueno, está todo muy caótico con el tema de las habilitaciones y todo esto de hacer shows en pandemia. Pero bueno, se pasó de este fin de semana a finales de abril toda la programación del festival, que son muchos shows, muchas fechas. Y el 24 de abril también estoy tocando una fecha en Buenos Aires con Ignacia, un artista de acá que admiro un montón. Vamos a hacer un show doble ahí en el corazón de Buenos Aires, como en el patio de un museo bajo las estrellas. ¡Qué hermoso! Un lugar que se llama Camping, muy bonito. Así que ahí estamos haciendo nuestras próximas dos presentaciones. Genial. ¿Y nuevas canciones? ¿Ya hay alguna fechita de lanzamiento? ¿Algo que estés preparando? El 23 de abril va a salir un lanzamiento, un remix que trabajé con un productor de España que se llama DJ Caution. Hicimos una versión de mi canción Fotos. Es el 23 de abril y en junio se viene un próximo lanzamiento, sorpresa, una colaboración con varias artistas mujeres que admiro. Ya se van a enterar. ¡Ay, me encantó! Perfecto. ¿Hay artistas con las que ya hayas estado sobre el escenario? Sí, bueno, he estado, hace poquito estuve cantando de invitada con Andando Descalzo, estuve compartiendo con Los Tabaleros, con Silvina Moreno. Yo para sacarte una pista, digo, y para ir haciéndome una idea de quién podía ser. Ya he tirado algunos datos por las redes, te los dejo picando. Listo, perfecto. Los que quieran saber más, a seguirle ahí a Sol a través de sus redes sociales. Te agradecemos muchísimo este espacio, Sol, esta entrevista. Te deseamos todos los éxitos para lo que se viene y esperamos que pronto nos puedas venir a visitar aquí en la provincia de Mendoza. Me encantaría. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De nada, te mandamos un beso gigante.